Este 22 de agosto inicia la audiencia por el caso Blue Apple, donde están llamadas a juicio 22 personas imputadas por los delitos de blanqueo de capitales, corrupción de servidores públicos y asociación ilícita. La investigación fue iniciada por la Fiscalía de Descarga Anticorrupción el 30 de octubre de 2017 relacionada a la sociedad anónima Blue Apple Service, creada con el propósito de recibir coimas que provenían de fondos del Estado por parte de constructoras que realizaban proyectos con el Gobierno Nacional en el periodo 2010-2014, para lo que, además, utilizaban el sistema bancario local e internacional. Por este caso fue condenado a 10 años de prisión el secretario presidencial Adolfo de Ovarrio por el delito de blanqueo de capitales y como pena accesoria el pago de 5 millones 91 mil 486 dólares con 92 centavos al Tesoro Nacional en el término de 24 meses, una vez cumplida la pena principal. En total, en esta investigación la Fiscalía ha logrado el comiso de 31 millones 631 mil 990 balboas con 80 centésimos.